Y queremos leer en primeres de Salonicenses, yo quiero terminar este mes hablando acerca del lenguaje del reino de Dios, no voy a usar todo lo que en la red venimos hablando, sino que creemos que el lenguaje del reino de Dios es la alabanza, tener un corazón agradecido. Yo creo que una de las cosas que libera nuestros ambientes y que trae los días que nos toca vivir es tener un lenguaje, tener una actitud de alabar y de dar gracias. Y creo que es bueno que nosotros siempre en nuestra vida, no una vez al año, una vez al mes, sino en nuestra vida ser personas agradecidas, ¿no? Y esto realmente no tiene que ver por una acción de algo bueno que nos sucede en la vida, sino la palabra de Dios nos enseña que podemos dar gracias a Dios en todo y por todo. Y cuando llegamos a estas instancias sabemos que en el año ocurren cosas lindas, algunas cosas más o menos, otras duras y difíciles de atravesar, pero no tenemos ninguna queja, al contrario, tener gratitud a Dios, darle gracias a Dios. Acá veo hermanos y hermanas que quizás han perdido a su esposo, han perdido un ser amado, querido y la verdad es que no es que damos gracias como si estuviéramos locos, sino que dar las gracias verdaderamente a Dios, porque a veces dar gracias por dar gracias, nuestra alma siempre dar gracias de acuerdo a las cosas buenas que me pasan. Pero cuando empezamos a llevar nuestra alma al conocimiento de la verdad y ya gestionamos desde la vida del espíritu, la gratitud no tiene que ver con un pago de algo, sino como una expresión que brota desde una naturaleza divina que hemos recibido que es Cristo en nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí? Y a veces eso es un ejercicio espiritual que debemos hacer cada día. Entonces dice Primero de Tesalonicense, voy a leer varios versículos, Primero de Tesalonicense 5.18 dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y Efesios 5.20, vamos a leer Efesios 5.20 y Romanos 1.8 también, Efesios 5.20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gratitud en nuestra vida es una realidad que parte desde la vida espiritual y que brota desde una naturaleza divina que nos ha sido impartida a cada uno de nosotros. nosotros. Diga conmigo, la gratitud es una realidad de la vida espiritual. No es algo que nosotros, que a lo mejor una de las cosas que a veces la gente reniega cuando entra a un lugar o cuando no recibe un pago, no recibe las gracias de alguien, pero eso es muy normal en el hombre, en el ser humano. Pero qué bueno que la gratitud no parte de mí, sino que la gratitud parte de una naturaleza divina, de una vida espiritual, de un ser espiritual que habita en cada uno de nosotros. Por eso la voz apostólica para ellos no era muy difícil. Ustedes saben que muchas de las cartas apostólicas fueron escritas o pastorales, fueron escritas en un contexto de persecución, en un contexto de adversidad. Tenemos una de las cartas más magistrales que es la carta a Filipos, a los hermanos de Filipos, sí, que Pablo le escribe como muchas de las otras cartas, las escribe desde la cárcel. O sea que a veces no habría un motivo. Y no son las cárceles modernas, son cárceles romanas donde había tortura y muchas cosas horribles. Sin embargo, podríamos decir que Pablo, en vez de andar pidiendo un... de queja, decime, dame una pluma y un papiro a ver si puedo escribir algo a la iglesia. Entonces qué bueno que la gratitud no parte de si las cosas nos van bien o si nos van mal, ¿no? Sino que parte, como dice acá, da gracias en Dios, en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Es la realidad de Dios que habita en cada uno de nosotros. Por eso la gratitud, diga conmigo, la gratitud es una realidad en la vida espiritual. O sea, si nosotros no tenemos una vida de gratitud, no estamos viviendo en la realidad de esta vida porque esta vida que hemos recibido en Cristo Jesús tiene esa capacidad, esa virtud, podríamos decir, de que de nuestra boca van a salir palabras y expresiones de gratitud. ¿Amén? ¿Sí o no? Por eso una de las cosas que tenemos que hacer es reconocer en nosotros esa realidad y eso cada día nosotros debemos reconocerla y saber que nuestro corazón y nuestros pensamientos se deben alinear a esa realidad. Porque tu alma, tus pensamientos, una de las cosas es que siempre le falta algo. Y decimos, ¿por qué voy a dar gracias? ¿Y por qué tengo que dar gracias? ¿Y por qué tengo que dar gracias? Y mirá todas las cosas que me pasan. Y si lo miramos humanamente, no habría motivo para siempre, la gente busca algún motivo para dar gracias. Pero la vida que hemos recibido, la verdad que nos habita, tiene esta virtud, esta capacidad en nosotros de que puedan brotar de nuestros labios. Labios, dice la palabra, que confiesan y exaltan su nombre. ¿Sí o no? Entonces, esta vida de agradecimiento parte desde una perspectiva divina, diga, parte de una perspectiva divina. Y tiene como función hacer dos cosas, desalojar de nuestra vida y desarraigar, diga, desalojar y desarraigar de nuestra alma toda queja, todas insatisfacciones, las cuales pertenecen al viejo hombre, a la vieja creación. Al hombre de pecado, como dice la Biblia, que el hombre de pecado es Adán. Entonces, toda esta vida espiritual, esta gratitud, por eso cuando la vemos desde la perspectiva divina, una de las cosas que empezamos a disfrutar y que empieza a desalojar de mi vida y a desarraigar la queja, la insatisfacción, un estado siempre de demanda, de demanda que hay en nuestra vida, porque nuestra alma es, constantemente está demandando algo. Por eso a veces a los hijos le cuesta dar gracia a los padres y a los padres también a veces a los hijos. Eso lo vemos familiarmente, esa queja constante que a veces que hay. A veces es difícil ver a un hijo que le da gracia a la mamá de que todos los días le cocina o que la cuida o qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? Entonces, hay una vida, la vida de religiosidad, en la vida religiosa siempre te va a faltar algo para expresar gratitud. En la religiosidad es muy probable que tengas que mirar el almanaque para ver qué día es hoy, es día de acción de gracia, entonces voy a dar gracia. Pero, ¿no es cierto? Yo siempre le decía esta mañana, el otro día a los hermanos, que acá en Latinoamérica se copia todo, se copió el tema de Halloween, que eso viene de, vamos a decir así, ponemos que viene de Estados Unidos. Yo digo, ¿por qué no se copió el día de acción de gracia, no? Que estos días atrás, el 25, 26 de noviembre, se celebra en Estados Unidos, en los países nórdicos, también se celebra el día de acción de gracia, donde toda la familia se reúne, da gracia a Dios, lo ha visto en las películas eso, le da gracia y hace un montón de cosas, más allá que es una acción religiosa, pero en vez de copiar Halloween, veía el otro día acá en la boblaya y me daba ganas de llorar un montón de chicos disfrazados para Halloween y haciendo un montón de... Es una payasada, porque no tiene nada que ver y es toda una cultura celta y un montón de cosas. Me acuerdo cuando el padre de la Iglesia Católica nos llamó hace muchos años atrás que un chico de la... que creo que está Roxana, Camilo y alguien más en el colegio Pringles estaban preguntando sobre Halloween y bueno, y le dijo, ah, mi pastor, dice, Rodrigo y Gabriel, ellos hablan mucho de esto en la Iglesia y lo escuchó el sacerdote de la Iglesia Católica y nos llamó y dice, che, Gaby, dice, ¿por qué no venían acá y nos enseñaban un poco de Halloween y todo? Porque nosotros no tenemos ni idea qué es eso. Entonces fuimos con Rodrigo a la radio católica, se juntó él con otro sacerdote y yo y Rodrigo y puso todo el colegio de hermanas, llamó a todos los alumnos del colegio San José, primario y secundario, al salón de actos y puso la radio ahí y nosotros le hablamos a todo el colegio San José y ese año no se hizo Halloween en ningún lado. Y después surgió de ahí el Día de Oración que oramos juntos con la Iglesia Católica allí, que está en YouTube. O sea, fíjense, y eso fue a nivel ciudad. Al año siguiente me dijo el padre, ¿cómo es que se llama el padre? Carlos me dice, no, no lo vamos a hacer porque eso fue anulado en la baulalla. Debería volver el padre Carlos otra vez para ver que la gente vuelve a las tradiciones y a cosas que realmente, cómo se ata, ¿no? Pero qué bueno cuando en nuestro corazón no necesitamos un día para dar gracias, sino tener una actitud de gratitud toda nuestra vida y que ese es el lenguaje que tenemos como el reino de Dios, una vida que habla en agradecimiento. ¿Amén? Por eso el vernos desde la... ¿Por qué tenemos gratitud? Porque el vernos desde la perspectiva eterna, nosotros estamos viendo a que somos personas completas en él y estamos totalmente disfrutando, disfrutando, que esta palabra tiene que ver con el fruto, disfrutar. Estamos viendo el fruto, el aumento y el crecimiento de Cristo en cada uno de nosotros por medio de la gracia. Que yo soy lo que soy, no porque yo soy el mejor de todos, sino que la gracia ha trabajado en mi vida y la vida de Cristo en mí está trabajando de una manera que yo puedo dar gracias a Dios, porque cómo el Señor nos va llevando de gloria y en gloria, cómo el Señor nos va restaurando, liberando de todas esas cosas, queja, insatisfacción, ingratitud, muchas veces menosprecio y todas esas cosas que habitan en nuestra alma y que deben ser llevadas a la cruz. Y una de las cosas que nos ayuda a cambiar... Yo no sé si a usted le ha pasado que ha llegado a ambientes que están cargados de ingratitud, de insatisfacción, de demanda. La verdad que es tan feo, pero qué lindo es cuando puede estar en un ámbito de gratitud, de alegría, de gozo. ¿Sí o no? Adela que ayer tuvo que estar sola y todos los varones estábamos acá, algo inédito en la iglesia, en el que tengo uso de que soy cristiano, que vimos el partido acá, nunca pasó eso, y ella estaba sola en la calle, claro, le llamó la atención y dice, ¿por qué lloraba ese muchacho que estaba al lado del técnico? ¿Sabés el peso que se sacó? Porque si Argentina se pegaba la vuelta ayer y lo matan, no sé cómo llega acá el pobre Aymar, bueno, cuando vaya a Río Cuarto lo quemaba. Entonces, ¿por qué? Porque se liberó algo, porque el alma siempre demanda, el hombre siempre demanda. Y Escalón dijo una gran verdad, el sol va a salir mañana aunque perdamos o ganemos, gracias a Dios, que Dios no dejó a tu control y a los argentinos el control del sol y de la luna. El sol sale, imagínate si fuéramos nosotros que tenemos que sacar el sol, el sol sale igual, va a salir igual, Dios no dejó al hombre nada bajo nuestro dominio que administremos eso, porque si no, no saldría nunca, porque si depende de nuestro estado emocional, en nuestro estado de ánimo. Por eso, cuando nosotros leemos la carta a los filipenses, encontramos que nos habla del regocijo del Señor, entre otras cosas. El apóstol está hablando en medio de los sufrimientos y tenía como gozo el disfrute de participar en la vida de su hijo. Y creo que ahí va realmente el sentir de esta palabra. El disfrute, no es si cambié el auto, el disfrute, no es si me sané, el disfrute está en que Dios nos ha dado el privilegio de participar en la vida del Hijo de Dios y que nosotros estamos en Él. Eso realmente es un motivo de gratitud. Entonces, primero, la gratitud nos mantiene enfocados en el reino, nos mantiene enfocados en su gobierno y más allá de lo que esté sucediendo en nuestras vidas. Una de las cosas que encontramos personas ingratas es cuando perdieron el enfoque de sus vidas, cuando el enfoque está puesto en las cosas terrenales, cuando el enfoque está puesto en las cosas materiales, cuando las cosas están puestas en el enfoque hacia mí, es muy probable que de tu boca y de mi boca no haya una expresión de gratitud, más que de queja, más que de demanda. En la iglesia deberían hacer esto, en la iglesia deberían hacer aquello, en la iglesia deberían hacer esto conmigo, en la iglesia me deberían poner a cantar, en la iglesia me deberían poner a predicar, en el trabajo mi patrón debería ser mejor conmigo. Todo eso es parte de la queja. Mirá lo que dice Romanos 1.8, como Pablo comienza esta carta, dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Yo quiero poner la primera parte. Me encantó hoy cuando leía esta, primeramente, es un tema de prioridad en nuestra vida. Jesús dijo, primeramente buscad el reino. Si el lenguaje del reino es la alabanza, es que incluye una vida de gratitud, nosotros tenemos que entender que nuestro enfoque tiene que ver en una prioridad. primeramente doy gracias a Dios, el dar gracias no es parte de un relleno, el dar gracias es una prioridad en el reino, es una prioridad en mi vida, no es el pago de algo. Cuando usted va, qué sé yo, esta noche, si va y se come una buena hamburguesa ahí, después le voy a decir que me dé una porque le estoy haciendo propaganda, usted cuando se lo sirven y paga dice, muchas gracias, ¿o no? Ahora, qué bueno es cuando también a nosotros funciona esa prioridad. Mirá, según el tesalonicense 1.3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Me encantan estas primeras palabras, debemos siempre dar gracias. Creo que es una prioridad, el salmista decía en el Salmo 100, creo, entrad por sus puertas con acción de gracias. O sea, no es una acción de relleno de una reunión, es un pago de algo, es algo que a veces lo tenemos por común. Es una realidad que brota, es una expresión que brota internamente, porque cualquier persona hoy puede dar gracias por cualquier cosa y nos hace bien. Por eso creo que si nosotros miráramos en el cielo, que ustedes tenemos muy poca referencia de lo que va a suceder en el cielo, o de lo que sucede, pero mirá, ahí dice algo muy lindo, ¿no es cierto? Manifestando en la tierra la realidad, ¿de quién? ¿Dice así? Que lo ve tanto que ya ni se da cuenta. Pero hace muchos años que está puesto eso ahí. Entonces, Apocalipsis 4.9 dice, Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante de su trono diciendo, Señor, eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Fíjese lo que provoca en el cielo y dice, Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra, ¿y qué? Gloria, honra, ¿y qué? Y acción, ¿de qué? De gracia. Son tres cosas. Entonces, el lenguaje que usamos es gloria, es honra, es acción de gracia. Miren lo que sucede en el cielo, hay un movimiento automático que ocurre. Los 24 ancianos se postran, sacan sus coronas y la ponen delante del Señor reconociendo que Él es la autoridad, que Él es el gobierno, que Él es el Dios soberano, que está por encima de todas las cosas y que Él recibe gloria, recibe honra y recibe acción de gracia. Entonces, no es un día en el mes, es algo constante, es algo casi podríamos decir mecánico que ocurre. Siempre, dice siempre, que dan gloria, honra y acción de gracia. Por eso, ¿qué pasa en nuestra vida, qué pasa en nuestra casa, qué pasa en nuestros ámbitos cuando ocurre acción de gracia, honra o gloria, honra y acción de gracia? Cambia todo el ambiente. No es el relleno de que vamos a comer, no es el relleno del pago del salario, no es el relleno de un día, es una acción que parte desde una naturaleza divina que nos gobierna, es la evidencia de que la vida de Dios está en mí, no es algo forzado, no es algo orquestado, no es como el director del coro que está diciendo ahora, no, 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 es algo que brota. Me ofendieron, me hirieron, me maltrataron, ¿cómo querés que dé gracias a Dios? Y claro, porque humanamente eso te lleva a que le devuelvan, si te pegan una mejilla, dale la otra. Por eso los emperadores y los gobernantes de la tierra, que tienen un tiempo pasajero, siempre están buscando esa honra y esa gloria, pero nuestro Dios dice aquí que esta acción de honra, gloria, es para siempre aquel que vive por los siglos de los siglos. Entonces, hoy que la gente funciona por la meritocracia, nosotros no funcionamos por mérito, la iglesia no funcionó nunca por mérito, funciona por su gracia que opera en cada uno de nosotros. Fíjate que en Lucas 17, 17, yo se los compartía varios esto, Lucas 17, 17, podríamos decir que acá encontramos un reclamo de Jesús. Jesús estaba en aquel lugar y vinieron unos 10 leprosos, y como los leprosos cuando venían, tenían que gritar, leproso, leproso, y la gente se le corría así. Entonces, aquellos leprosos gritaron y le dijeron, Señor, ¿puedes hacer algo por nosotros? O ten misericordia. Y el Señor le dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Y de camino a ver al sacerdote, fueron limpiados. Y el versículo 17 dice, y volvió uno, y se postró delante del Señor, y le dio gracias. Y respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados, los 9, ¿dónde están? Me pegó esta palabra hoy a la tarde. ¿Dónde estás? Porque es muy probable que esos 9 se fueron a la casa a celebrar con su esposa, con sus hijos, de tanto tiempo que a lo mejor fueron, que eran leprosos, porque habían sido marginados totalmente y vivían en los márgenes de las ciudades. Eran totalmente despreciables. Quizás se fueron a celebrar, como a veces nosotros, que parece que todas las cosas las merecemos. Hoy realmente tenemos una sociedad que cada día reclama más porque yo me merezco esto, me merezco aquello, me merezco lo otro, me merezco esto. Todo lo tenemos porque me merezco esto, me merezco aquello. una generación totalmente demandante, subsidiada y que cada día genera más personas que en vez de tener gratitud, tienen quejas, demanda, demanda entre los padres, demanda ante los gobiernos, demanda, a todo el mundo le demandamos algo porque yo me lo merezco. Y el Señor le preguntó, ¿y dónde están? Quizás también es una pregunta nuestra, hacia nosotros, ¿dónde estamos? ¿Estamos como este que volvió para darle gracias? O lo único que hacemos es quejarnos de la situación. ¡Y, pero vos no entendés mi situación! ¡Y, pero vos sabés que esto! ¡Y, bueno, vos sabés que aquello! Y sí, es parte, yo también a veces lo hago y no me doy cuenta y necesito desalojar de mi vida, desarraigar de mi vida toda queja. O sea, Jesús le había dicho que se mostraran y en el camino fueron sanados. Entonces, Jesús le dijo, ¿dónde están? Ese es un reclamo. Quizás Dios, en este caso, y yo les decía a los hermanos que haciendo un devocional en el libro de Malaquías, encontramos muchas veces los reclamos de Dios para nuestra vida. O sea, nosotros vivimos en una sociedad totalmente reclamadora. Yo no quisiera ser hoy ministro de Bienestar ni estar en la... de ser de trabajar con él porque la verdad que la gente se queja y cada día más los derechos humanos cada día está más por arriba. No estoy en contra. Pero cada día más, cada día más. Me tocaste, te denuncio. No me pagaste, te denuncio. Esto te reviento. Pero como dijo uno, a veces dar gracia a tu patrón que te pudo pagar el sueldo porque sabemos las cargas que hay. O a veces tu patrón darle gracia al empleado porque estuviste, me aguantaste cuando estuve mal. Pero todos tenemos quejas. Yo ayer le digo a los hermanos, damos gracia por lo que podemos hacer porque ustedes vieron el pasto como está cortado, ustedes vieron como está... A eso no vinieron acá y vino un ángel que bajó del cielo. No, hermano, que estuvieron limpiando, trabajando desde las 6 de la mañana preparando todo y se fueron los últimos que se fueron. Y a veces que me dé gracia a mí puede ser... No me interesa. Pero a veces un hermano que es un desconocido que sabe que estuvo limpiando y trabajando, sí, gracias, gracias por el cuidado que tenés. Porque a lo mejor usted va a otra iglesia, va allá, qué sé yo, al Chaco, va a hablar, gracias, hermano. Y a los que ves todos los días, sí, gracias, hermano, la verdad que gracias porque vos acomodás la silla todos los domingos, vos limpiás este auditorio, vos, gracias. A los que cantan, a los que vienen a ensayar a 5 con el calor, a la mañana y a la tarde, gracias, gracias, hermano, la verdad. No, estuvo como dijo el otro día uno, yo cuando escucho algo desafinado, yo ya me fui. Vájate acá. No, hermano, mira, yo le digo, nosotros cantábamos con tres cuerdas y el poder de Dios bajá y los endemoniados se liberaban. No, es que yo tengo un oído, viste, no, es que hoy estuvo floja la alabanza. No sé por qué lo ponen a la cantar, bueno, no, porque la gente hasta dentro de acá se queja. Uy, qué larga la reunión, después el partido ahí alargue con el corazón acá que le da un infarto. ¿Viste que un tipo por insultar se hizo famoso? El otro día vi la película Ingerente y el tipo por insultar cuando River se fue a la B hoy es famoso. Mirá la Argentina por lo que llegás a ser famoso y ganás plata. Por insultar cuando tu equipo se va a la B. Eso nos muestra cómo somos los argentinos. O los futbolistas y después abrazado Gallardo haciéndole una estatua pero aquel día lo insultó a los jugadores y es famoso por eso. Yo le saco la camiseta y no lo quiero ver más. Porque así veía la película ella. Se hizo famoso el tipo por insultar y en la película lo único que hace es insultar y encima el nene que está al lado también insulta. Fíjate qué ejemplo ahora no lo vi después claro porque la gente es así cuando somos nosotros igual cuando el barco se hunde muchos disparan son como la rata. Por eso Jesús le dijo ¿dónde están? ¿dónde estás che? Decirle que está ¿dónde está? ¿Está agradeciéndole al Señor o está en el reclamo? Vio que a veces cuando usted va a algún lugar dice ¿cuál es la cola de pago? Hay dos y la reclamo allá no sé si a usted le ha pasado pero y usted dice no, vengo otro día y la cola de reclamo hay 500 mil más allá que muchos servicios son pésimos pero la cola de reclamo y si te vas a trabajar en el reclamo bueno después tenés que ir a terapia con el psicólogo porque te dicen cualquier cosa como si fueras el dueño de la empresa yo estoy trabajando acá sí pero usted por eso cuando nosotros vivimos en el disfrute de la gracia y aprendemos a entender que la naturaleza nos mantiene la naturaleza divina nos mantiene pensando en lo verdadero y en lo eterno Pablo en la carta a los filipenses y le voy a dejar que usted lo busque después y apelo su conocimiento pensad en todo lo bueno ¿sí o no? lo que es de buen nombre lo que hay virtud alguna lo que es digno de alabanza eso todos los días me lo tendría en el techo de tu casa debería estar cuando te levantas lo primero que ves pensad en todo lo bueno en todo lo agradable en todo lo que es digno de alabanza en esto pensad y el Dios de paz estará con vosotros ¿sabe que eso lo escribió en la cárcel? nosotros si tuviéramos el whatsapp nadie me vino a visitar nadie me ayudó y todo lo que yo estoy pasando tengo dos soldados pretorianos al lado mío estoy encarcelado dos soldados romanos los tengo al lado mío todo el día todo el día estoy en esta cárcel llena de humedad estoy en un hueco hago pispo acá por eso nos volvemos administradores en nuestra vida de las cosas eternas cuando tenemos un corazón agradecido y empezamos a disfrutar el vivir en la gracia por eso nos mantiene enfocado nos mantiene enfocado en el gozo del espíritu y nos volvemos realmente victoriosos en medio de la estrechez en medio de la adversidad en medio de las dificultades por eso Pablo no esperó tener un ámbito de que todo estaba bien de tener todos los patitos ordenados sino escribió esta carta ruego a Evodia y a Cíntique que se dejen de pelear decirle a Clemente que arregle esto y regocijaos en el Señor y otra vez digo regocijaos en el Señor vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres Filipenses 4 ruego a Evodia y a Cíntique que dejen de pelearse y digo regocijense en el Señor y regocijense otra vez y después dice dice la palabra regocijaos siempre en el Señor vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres que hombre gentil dijo uno una vez un hermano ¿sabe dónde están todos los caballeros? en el baño caballeros todos los gentiles entonces que bueno que podamos decirle que está al lado tu gentileza tu gratitud sea conocida por todos los hombres por eso la vida que nosotros hemos recibido de Dios por medio de este evangelio anuncia constant diga anuncia constantemente a mi alma los beneficios de la gracia de Dios diga los beneficios este evangelio no solamente le anuncia a tu vecino también le anuncia a tu alma le anuncia a mi alma los beneficios de la gracia los beneficios de esta vida y esto despierta en nosotros un estado permanente de gratitud y de disfrute de la vida de Cristo diga esto despierta en mi un estado permanente de disfrute de gratitud por eso nosotros somos muy buenos como mire usted cree que a veces hablamos mal pero yo estaba en España y me daba risa porque las madres con un E va para afuera va para afuera digo está mal pero bueno ellos dicen que habla mejor que nosotros entonces hermano hay muchas cosas que tienen que ir para afuera en nuestra vida entonces cuando realmente empezamos a disfrutar esta vida en nosotros nuestra alma debe ser anunciada porque somos buenos en decir para afuera pero decir para adentro que tu alma realmente sea desalojado toda insatisfacción todo estado de queja todo estado de yo tenía mi hermano mi hermano a la hora de comer siempre se quejaba y le decía a mi papá le decía quejas de bandoneón ya está quejas de bandoneón acá porque uh que caliente que está la sopa no tomaba la sopa porque ya me da calor en la cara entonces cuando era chico entonces nosotros en la familia siempre decía ahí está quejas de bandoneón entonces nosotros a veces también parte porque el anuncio no es a otro el primer anuncio que debe hacer es a mi alma debe mi alma a noticiarse por eso cuando usted lee los salmos el salmista era un contemporáneo y decía alma mía dejá de quejarte alabá a Dios alma todavía aún he de alabarle hermano hoy cada día nosotros tenemos un teléfono recibimos malas noticias y hermano en medio de todo esto aprende a alabarle y darle gracias al Señor somos prisioneros muchas veces de nuestra queja de nuestro estado de insatisfacción y acá hay médico le podría decir nosotros muchas veces generan enfermedades que empezaron son psicosomáticas pero que empezaron por un estado de queja muchas veces hasta a veces te sube la presión te sube las pulsaciones tenés problemas a veces el médico el cardiólogo cuando te pregunta ¿está pasando por algún mal momento? te dice porque ando todo el día enojado porque estoy malhumorado estoy enojado con la vida y eso te genera un montón de cosas que pregúntele al doctor lo que le van a decir pero si empezáramos a alabar a Dios a glorificar a Dios dice que aún nuestros huesos se van a recrear las células que se te van muriendo se van a recrear cuando empezás a alabar el nombre del Señor y darle gracias al Señor ¿dónde están? ¿dónde están los que fueron sanados? se fueron porque ellos se lo merecían no se sabe si en realidad fueron sanados segundo dice Colosenses 1.11 fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo verso 12 dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz me gusta esta palabra que nos ha capacitado esas son las capacidades que nos da el Espíritu Santo yo el otro día le decía a una madre que está acá ¿cuáles son las evidencias? hermano el mundo de hoy necesita evidencias hoy vivimos en un mundo cada día más científico que todos buscan evidencias hermano una de las cosas que vemos por la palabra es la capacidad y la virtud del Espíritu Santo que nos da la capacidad para ser agradecidos para vivir esas son las competencias del nuevo pacto ministros competentes del nuevo pacto las competencias no son nuestras son de él vienen de él hoy tenemos en vez de tener ministros capacitados tenemos ministros competentes a ver quién pone más en Facebook quién pone más en Instagram tenemos campeones de Instagram gente que todo el día está poniendo sus virtudes Dios Pablo el escritor perdón el apóstol Pedro dice nosotros no estamos para anunciar las virtudes nuestras en Instagram estamos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable eso es vivir en la gracia es saber que las virtudes la capacidad la da el Espíritu Santo ¿cómo haces? no lo sé he pasado por momentos difíciles estoy pasando y atravesando el valle de lágrimas el valle del dolor pero el Espíritu Santo me ha dado una capacidad que de mi boca brotan palabras de gratitud de alabanza y es más cuando voy a la verdulería y cuando estoy puedo darle una palabra a otro ¿de dónde sacás eso? es la vida es la competencia es la capacidad del Espíritu que nos da a mí seguramente que a usted y a mí como decía ese cantante a mí me pasa lo mismo que a usted seguramente que le pasa lo mismo que le gusta estar más con gente agradecida que con gente que está todo el día demandando algo porque el demandante es insatisfecho ¿amén? por eso la gratitud parte de una vida que está posicionada en Cristo no de que cambió el televisor y tiene un televisor 70 millones de pulgadas la gratitud parte de una vida que está posicionada en Cristo y a su vez es partícipe de todo lo que Dios le ha asignado en el Hijo ¿por qué nosotros podemos tener gratitud? porque realmente Dios nos hizo partícipes de su herencia ¿sí o no? tercero la vida de gratitud fortalece los vínculos primero de Tesalonicense 2.13 por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros la recibiste no como palabra de hombres sino según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes ¿cuál era el motivo de la gratitud del apóstol Pablo? el motivo de la gratitud del apóstol era que ellos no habían recibido la palabra como si viniese de un hombre sino que la palabra era de Dios y que estaba actuando de una manera poderosa entonces recibir la palabra de Dios en un estado de pureza en nuestro corazón entendemos que podemos fortalecer todos los vínculos todas las todas las relaciones que tenemos en nuestro diario vivir por eso la gratitud es algo que va a fortalecer nuestras nuestras relaciones nuestras nuestros vínculos tanto familiares como un esposo con nuestros amigos una de las cosas que se empieza a romper la relación cuando empieza a haber un estado de ingratitud de queja y que vos me debes esto yo te regalé esto vos no me regalaste nada empezamos con todas las pavadas esas yo te visité vos no me visitaste el otro día no me saludaste te sentaste con otro todas las niñerías espirituales que a veces hay en una congregación y ni que hablar fuera por eso muchos de los conflictos dentro de las iglesias es ver relaciones rotas por causa de que nos adueñamos de las personas nos adueñamos de las amistades por eso Pablo siempre decía aquí yo doy gracias sin cesar de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros que oísteis de nosotros pero la recibiste no como venía de nosotros hoy parece que si no viene en forma de fulano de mengano no la recibo si en el Instagram o en el Zoom va a estar fulano voy a estar dos horas conectado pero si está el otro nada por eso me gocé ayer de que hermanos desde las 10 de la mañana tuvimos una palabra tras otra hasta las 8 de la noche y nadie menospreció el que tenía que escuchar y yo un final ahí pero las gracias la gracia operando todos atentos todos recibiendo nadie se durmió solo se durmieron 3 o 4 cuando pasé yo claro imagínate bajó toda la adrenalina del partido todo el calorón que hizo ayer comieron el dos choripanas ahí al rayo del sol y ya esa hora no daban más pero para todos lo encorchamos siempre pero las gracias los hermanos que pasaron el que levantó el que expresó la generosidad todo el que anunciaba los testimonios al final todos los hermanos hermanos claro hay que estar conectados que si está fulana ah pero si está mengano que me vea y hago algunos saluditos le pongo así no digo que está mal pero hoy y a mi me encanta la carta la recibiste no como que venía de nosotros sino como que venía de parte de Dios donde están donde estamos en este año de toda la palabra que Dios ha hablado a tu vida de toda la palabra que Dios te ha edificado de toda la palabra que ha traído el Señor a tu vida donde están dice el Señor y donde están los leprosos que fueron sanados la lepra tenía también mucho que ver con el pecado aquellos que conocieron y recibieron al Señor que maravilloso hermano disfrutar las gracias que Dios ha depositado en la casa que hermoso es poder ver eso y darle gracias a Dios Rodrigo ayer al final nos quedamos se quedaron tres el tío como le decimos y también el hermano del ¿cómo se llama? del asilo ¿eh? Carlitos y también nuestro hermano José Moro los tres los saludaron todos se fueron a comer los choripanes y estos tres se quedaron le digo quédense no se vayan salúdenlo y empezaron a saludarlo y ¿cómo terminaron? Rodrigo y Janina terminaron llorando y dice nos encantaría estar ahí tres hermanos desconocidos que no los tenemos en cuenta pero los tres y yo los veía los tres atentos para el resto rajaron todo y no digo que está mal pero dice Rodrigo extraño los mates el otro dice que me iba a visitar a la huerta allá en el asilo y el otro también entonces a veces hermano no nos confundamos porque a veces creemos que los que los más importantes pero hay hermanos desconocidos y vinieron y nos saludaron y no digo que está mal los otros nos saluden pero a veces hay gente desconocida que vos no la tenés ni en cuenta pero que han entendido sobre la gratitud y el valor de la palabra y que a eso a lo mejor les dedicamos un tiempo más rápido pero podemos ver cómo la vida del espíritu va creciendo qué valor por eso me gustó esta mañana ¿dónde están? ¿dónde están? los nueve y bañándose en su orgullo no porque esto porque aquello porque lo otro porque patatín patatá y no quiere decir nadie para que nada se sienta identificado pero qué bueno es cuando en nuestra vida hay un sentimiento un estado de gratitud por eso Pablo les animaba que se mantengan en ese estado de vida usted sabe que la iglesia de Tesalónica es una iglesia contagiosa que casi a 800 kilómetros me acuerdo si 880 llenó todo del evangelio porque tenían una vida de gratitud a Dios los tesalonicenses no eran mejor que los de Berea los de Berea eran personas que se habían dedicado a escudriñar las escrituras pero los de Tesalónica hicieron que este evangelio se conozca por todos lados porque como habían recibido de gracia y habían visto que la palabra sobre ellos había sido una palabra impartida directamente de Dios por el apóstol Pablo y otros no tenían otro gozo que hacerlo correr la gratitud es una expresión de la vida del espíritu por eso muchas personas conocieron al Señor por la gratitud de alguien que había experimentado el amor de Dios que experimentó la vida del Señor ¿se entiende? recibió el evangelio le llegó por una persona que estaba en un estado de gratitud hacia Dios que le llegó la evidencia de que Dios es real y de que la vida no es algo teórico ni una información sino es la revelación de una verdad que se transfirió hacia otro por un ámbito de gracia yo no sé si a usted le ha pasado pero cuando ha ido a lugares a lo mejor que no tenían todo lo que usted quisiera o todo lo que querían pero había un ámbito de gratitud no de queja por eso hoy tenemos los países que tenemos y todos los días tenemos un montón de cosas que pasan en nuestras calles en las calles de Buenos Aires gente todo el día y no digo que está mal porque cada uno debe reclamar pero a veces lo vemos también en la familia en el hogar un estado de ingratitud hacia los padres hacia los hijos y eso genera un ambiente un ámbito de que quiero rajar de mi casa porque hasta me echan en cara si me baño largo me baño corto si como no como y todas esas cosas y todas esas cosas que a veces hacen tanto daño en las relaciones por eso la gratitud es algo que va a fortalecer los vínculos porque ni yo te debo ni vos me debes ni tampoco yo le debo ni él me debe cuando usted entendió este evangelio del reino de Dios cuando usted entendió esta reforma y entendió este nuevo pacto en el nuevo pacto no hay deuda Dios en su hijo ha pagado toda la deuda y nos ha incluido en su herencia somos herederos juntamente con Cristo coherederos Dios nos puso en el nivel de hijos somos hijos amados de Dios por eso en el libro de Malaquías que es constante diálogo lo que el Señor les reclamaba a los sacerdotes que ustedes ministran el pan y preparan la mesa y lo están haciendo menospreciando no teniendo gratitud haciendo que una ofrenda sea inmunda delante de Dios han traído el perni quebrada y el enfermo delante de Dios tenían que ofrecer un sacrificio de un cordero sin mancha el mejor y traían los enfermos traían el perni quebrada tenían todos los que estaban y no traían el mejor sacrificio y Dios Dios vio eso dijo estos se están avivando estos vienen acá y me traen a mí el sacrificio esto que ellos declaran todos los días mienten con su acción porque cuando tienen que ir hacia su príncipe no lo hacen le llevan el mejor dice el Señor vayan y hagan eso con el príncipe los mata que bueno cuando nosotros nos volvemos dependientes de las palabras de Dios nos volvemos dependientes del Señor y nos hacemos interdependientes entre nosotros por eso cuando nosotros nos volvemos dependientes de las palabras de las personas de los gestos y de las actitudes de la vida de agradecimiento empezamos a la vida de reclamos cuando nos volvemos dependientes de las palabras de las personas de los gestos y actitudes de la vida de agradecimiento y empezamos con la vida de reclamos si viste el pastor no me dio una palabra a mí no me llamó viste el líder no me dijo nada viste aquel hermano que éramos tan amigos según de tesalonicense 1.3 dice acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro Señor de nuestro Señor la obra de vuestra fe el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo diga mire fíjense estas tres cosas Pablo mentía en las tres siempre en todas las cartas la fe el amor y la esperanza en todas las cartas está la fe el amor y la esperanza acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de nuestro de la obra de vuestra fe de qué te vas a acordar en este fin de año de la obra de vuestra fe dice Pablo del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo ¿qué encontramos acá? una liberación de actos y de gestos que nos mantienen una liberalidad para poder expresar nuestra adoración nuestra alabanza la gratitud a Dios por eso aquellos 24 ancianos se podían postrar porque en el cielo no hay reclamos solo hay gratitud pero dice acá que manifestando la realidad del cielo en la tierra cuánto estamos manifestando de esa realidad en la tierra por eso necesitamos esa capacidad del Espíritu Santo que desaloje de nuestra alma todos estos estados de reclamo de insatisfacción de queja y un montón de cosas más que no tengo el tiempo para tratarlo pero que en esta noche porque a veces cuando nos mantenemos en ese estado de reclamos es como una licencia para pecar es como una licencia para hablar mal de otro es como una licencia para estar desagradecido insatisfecho y menospreciando y despreciando la comida que el Señor nos da porque tuvieron un gesto ¿quién nos creemos que somos la última Coca-Cola del desierto? ¿quién decía Pablo? yo soy lo que soy por la gracia porque la gracia no ha sido en vano para conmigo ha trabajado en mí y seguirá trabajando en mí no estoy amparado en los títulos y en los afueros que me da un título porque acá más allá de que cada uno puede tener un título somos hermanos en Cristo si nos miramos de arriba tenemos problemas por eso Pablo decía Pedro decía yo también apóstol entre y esto no me canso de decirlo entre entre el reino no es sobre es entre cuando vos tenés que empezar a hablar y poniendo en primer lugar un título quiere decir que te ves por encima no yo no tengo que hablar de mi título yo tengo que hablar que soy un hermano en Cristo hermano tengo un hermano que dice no me diga el título decime hermano somos hermanos pero respetame vos cuando vas al médico no le decís che doctor no decís si le decís doctor también no hay ningún problema pero no sé che doctor pero respetá por lo que te diga porque después la terapéutica queda bajo tu responsabilidad y si no te sana no le eches la culpa a él igual hacemos con Dios la vida de agradecimiento en mí no rebaja la autoridad de Dios no me lleva el che no me lleva el chitatal no 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 la vida la gratitud es una es una capacidad es una virtud de Dios que opera en mí que desaloja todo eso humano que menosprecia las cosas de Dios o no por eso dice acordándonos sin cesar ¿de qué te acordás cuando llegás a esta altura? mira yo le decía Adela a veces cuando usted lee el libro de la salida de Egipto cuando ellos salieron los padres murieron en el desierto 40 años estuvieron buscando wifi dando vueltas porque daban vueltas y cuando fueron a entrar los hijos eran igual que los padres solo entraron Josué y Caleb dígame dígame si no son las tradiciones las tradiciones no son las del Vicente Calatayú las tradiciones son lo que por años se ha perpetuado en una familia a la larga vos te das cuenta que hay gente que es igual por eso la capacidad no viene de la capacidad humana del título que me da sino la capacidad viene desde la vida del espíritu y hoy celebro cada título que hay acá ustedes saben que a todos lo he celebrado y lo seguiré celebrando pero saben una cosa que la capacidad no viene por un mérito personal viene por la gracia que opera en mí que opera en nuestra vida que opera en cada uno de nosotros como el médico el ingeniero como el barrendero en todos y en todas va necesitamos la gracia por eso ¿dónde estás? son de los que fueron a celebrar con la familia o que volvieron al Señor diciendo ha sido todo por tu gracia Señor la gratitud parte de una dignidad espiritual que Dios opera en nuestra vida el motivo de la gratitud del apóstol Pablo es ver el crecimiento de los hermanos en fe en amor y en esperanza en todos para con todos y para con cada uno de los que estaban ahí que este sea un año que terminás dándole gracias a Dios por todo por todos y por lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros esto vamos a ver que los vínculos que tenemos en Cristo se van fortaleciendo por la naturaleza que opera más si la naturaleza divina opera en mi vida los vínculos se irán fortaleciendo si opera la vieja naturaleza el hombre de pecado el hombre adámico dice la Biblia que Adán es un alma viviente si opera todavía los deseos y los reclamos del alma los reclamos es muy probable que los vínculos se vayan deteriorando día a día porque el alma recuerde es un barril sin fondo es un estado siempre de reclamos pero el alma debe ser llevada a la vida del Espíritu debe ser llevada al conocimiento del Señor debe ser llevada al gobierno del Espíritu porque el alma es donde Dios va a trabajar es donde Dios va a edificar y desde ahí saldrán las capacidades perdón saldrán las evidencias saldrán también las palabras van a brotar de nuestros labios van a brotar gestos que no tienen nada que ver con nuestra alma son gestos del Espíritu y cuarto la vida de gratitud nos lleva a disfrutar una vida que nos fue dada por su amor disfrutar de la vida que Dios nos ha dado nos mantiene en un estado de amor perdón en un estado de estabilidad agradecidos y constantes en la obra del Señor diga agradecidos y constantes y estables en la obra del Señor una de las cosas que más cuesta hoy encontrar gente estable constante y agradecido che pero vos no estabas acá si nada pero un desastre estaba rajera pero vos no estabas haciendo este estudio nada si pero dejé pero vos no estabas estables constantes y agradecidos hermano este estado abandónico que hay hoy tenemos se escuchaba la cantidad de jóvenes que empiezan la facultad en Córdoba y no terminan y abandonan la cantidad de alumnos que dejan las escuelas es algo muy llamativo la gente la gente que empieza tratamientos y abandona y después le echa la culpa a todo el mundo todo el mundo abandona algo por eso realmente nosotros podemos disfrutar una vida y nos mantiene en un estado de estabilidad de constancia que brota de una vida agradecida a Dios no de la vida que yo tengo sino de la vida que Dios me ha dado y de ahí parte todo eso nos mantiene recuerde este las capacidades del Espíritu Santo la capacidad las competencias Dios dice el libro de Corintios dice que Dios no hizo ministros competentes de un nuevo pacto no de la letra que mata sino somos ministros del Espíritu entonces mirá lo que dice 2 Corintios ya termino 5.14 porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos murió y por todos murió para que los que vivan ya no vivan diga ya no vivan para quien sino para aquel que murió diga ya no vivo para mí decíle que está ya no vivas para vos sino viví para él no pero eso no me gusta no suena lindo ¿no? que si yo que vos le digas ya no vivas para vos viví para él no eso es ser fanático por eso a la mente natural no se le pueden decir estas palabras la mente natural es la mente que no conoce a Dios por eso usted no puede meter un pájaro a nadar porque no está en su naturaleza él nació a volar usted puede yo le decía ayer que acá al lado no sé si está el tacho pero el tacho vivía acá al lado tenía la vidriería y él como le gusta es cazador un tiempo tuvo un gato monté y nosotros veníamos a orar acá y el gato monté aparecía como teníamos la puerta abierta se nos metía y le tuvimos que decir che tenés cuidado porque estamos orando y por ahí se te mete el gato y yo digo ah ¿qué? ¿dónde salió esto? un gatazo impresionante salvaje y usted lo puede tener el gato pero no es igual que el otro gato usted puede domesticar un puma pero un día el puma se levantó rayado y salió y si lo mata ¿usted qué va a decir? ¿y su naturaleza? ¿o no? entonces nosotros no podemos meterle a una naturaleza al hombre natural es el que no conoce el que dice esto es locura no puede ser así ¿cómo vas a vivir para sí? no vas a vivir para sí mismo porque el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios pero el hombre espiritual sí y no el espiritual el que viene a todas las reuniones la vida que te habita esa sí reconoce ¿sí? reconoce es compatible con estas palabras es el lenguaje que es compatible por eso usted tiene un teléfono que tiene un lenguaje compatible con Android tiene otro teléfono que es compatible con Microsoft y tiene otro teléfono que es compatible con IOS que es IOS yo digo IOS si es IOS entonces y si usted le quiere meter un programa no funciona el IOS o el IOS o el Android es el hombre espiritual para que nadie se enoje el Microsoft es el hombre carnal y el IOS es el hombre natural no le entra lo de Android no le entra no lo conoce queda tildado el teléfono así no entiendo usted le quiere hablar a un hombre natural no va a entender para él son locuras pero Dios le agradó a nosotros salvarnos por la locura de su predicación entonces necesitamos nacer de nuevo cosas elementales para poder entender este lenguaje que es la vida del espíritu ¿sí o no? la vieja naturaleza ofrece gratitud y con esto termino ofrece gratitud por la compra o el pago por el favor de alguien o por algo que alguien hizo a su favor cuando nuestras expectativas hermanos están en la gente el nivel de ansiedad el nivel de frustración llegan a ser muy preocupantes y cansadores por eso es imposible cuando nuestras expectativas están en la gente vamos a ver hoy un estado de ansiedad un estado de frustración es muy probable que no nazca una verdadera gratitud solamente agradece por compra por eso cuando usted hace algo y ya era hora que te acordara ¿nunca te lo dijeron eso? o tu mujer te dice cuando le regalaste y ya era hora viejo o al revés y eso nos brota desde la vieja naturaleza porque siempre está esperando el pago o la compra de algo pero la vida en el Señor cuando nosotros estamos enfocados en la obra consumada de la cruz nuestras expectativas ya están suplidas en Cristo y estamos completos porque Él es el todo en todos por eso este evangelio te lleva a eso las expectativas no están en mí Pablo escribiendo a los hermanos de Filipo dice yo no tengo nada bueno en mí lo único bueno que hay en mí es Cristo mi único deseo es ser hallado en Él punto aunque era de la tribu de Benjamín circuncidado al octavo día en cuanto a la ley celoso había estudiado a los pies de Gamaliel tenía toda la enseñanza bíblica y escritural era una mente un cerebro de Harvard Él dijo yo todo eso lo tengo por basura con tal de ser hallado en Cristo no en mí sino en Él por eso les puedo escribir esta carta no tengo una carta de reclamos y por último Primera de Pedro dice 2.20 pues qué gloria es si pecando sois abofeteado y lo soportáis mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis esto ciertamente es aprobado por Dios cierra ahí métase usted que versículo no no lo saque déjalo gracias Lunay gracias Débora dos chicas hermosas que tenemos ahí arriba yo no sé dónde están los varones pero bueno pues qué gloria es si pecando sois abofeteado y lo soportáis eso nos pasa todo pero mayor gloria es que haciendo lo bueno sufrís y mirá lo que dice ahí y lo soportáis ciertamente sois aprobado por Dios hermanos hoy la gratitud que parte de un alma no del alma de Adán o la vieja creación siempre busca la gratitud para ser aprobado por los hombres cuando vos buscás que los hombres te aprueben vas a tener que transar lo que dicen los jóvenes hoy la tranza porque no sabemos lo que se esconde bajo un manto de tanta piedad por eso la mayor corrupción nunca se encontró como algunos dicen la mayor corrupción se encuentra en otros ámbitos donde todo está teñido y vestido con un con un manto a veces de piedad los monstruos más grandes que hubo en el mundo no estuvieron en lugares fáciles de encontrar estuvieron en lugares muy difíciles nunca hubiera pensado que ahí había un violador nunca hubiera pensado que ahí había un maltratador nunca hubiera pensado que ahí había un suicidio un tipo que iba a matar gente nunca aquel suicidio en masa de la Guyana muy viejo que se creía Jesús que se suicidaron un montón de gente léalo eso pasó hace mucho tiempo nunca pensaron por eso a veces que se esconde bajo un manto de piedad por eso nuestra alma el hombre no es bueno por eso usted ve una persona este es lo único que le falta ir a la iglesia según tu óptica pero según la óptica de Dios el hombre es malo no es bueno el hombre es malo que a veces hace cosas buenas no es bueno que a veces hace cosas malas es malo por eso necesita ser reconciliado con Dios necesita ser liberado de ese viejo hombre por eso el alma siempre va a buscar el pago de algo y no va a poder usted nunca terminar de pagar porque cuando pagó cinco te va a reclamar más la única manera es hallar ser hallado en Cristo porque saber que en él ya pagó todas y nuestras expectativas no están en un gesto de amor que nos hace bien como la gente dice un como es una caricia al alma pero usted sabe que el que te acarició el alma después el otro día te la revienta que se llama el cuchillo en la espalda eso es muy común pero en el reino no hay traición porque la mayor traición ya la pasó Cristo en la cruz y no le echó la culpa dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen y Jesús en la cruz dijo padre porque me has desamparado y dijo consumado es todo está hecho la obra consumada la obra de la cruz se terminó todo y nosotros estamos ahí Pablo dice que con él fuimos crucificados con él fuimos sepultados y con él fuimos resucitados estamos en él nuestras expectativas no están en el hombre porque el hombre en su concepción en su ser es malo por eso usted cuando lee el libro de romanos justificados no es cierto es él el que va a liberarnos de ese hombre malo necesitamos la justicia de Dios en nuestra vida que él nos habilita justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios entonces en esta noche hermanos que también brote una en nosotros salgan palabras de gratitud y podamos desalojar de acá ¿no? yo que cuando usted se encuentra con gente que reclama todo el día algo le esquiva yo ya sé encuentro con fulano ya empezó ya empezó a pedirme que el otro que aquello o no es así te genera un estrés se vuelve insoportable pero que bueno cuando encuentra con gente no olfas tontos y estúpidos ¿no es cierto? idiotas los idiotis ¿no es cierto? sino gente que realmente tiene un corazón agradecido a Dios y entiende que eso va a fortalecer los vínculos para que tengamos una mayor expresión de Cristo como una realidad que habita en nosotros no hay que nosotros de ah si somos tontos no, no, no somos hijos del Dios eterno mirá cuál amor que Dios nos ha dado para que seamos llamados hijos e hijas de Dios somos hijos de Dios que caminamos en la bondad y en el amor de Dios y que aprendemos a amar y a bendecir amén y darle gracias al Señor póngase de pie así yo termino porque si no no termino más queremos orar pero quiero que le des la mano al que dame la mano querido hermano entonces ya sé que estás transpirado estás cansado no te pido que des un abrazo porque anoche decíamos los varones hay un hermano que trajo desorante para el que quiera ponerse imagínate de las 7 de la mañana pero nos abrazamos ahí ¿no es cierto? pero bueno damos gracias a Dios ahora que bueno hermano que podemos en este día decirle gracias Señor fíjese que primeramente doy gracias al Señor Jesucristo primeramente es una prioridad del reino es un lenguaje que no está forzado sino que brota de nuestra alma entonces a veces no sabés las cosas que se sueltan en un ámbito de gratitud yo he visto gente sanada porque a veces algunos te dicen sí, no pero no tenía yo tengo un pastor amigo que es médico y dice a mí me gustaría que a veces los pastores no oraran así me duele sana la columna sino darle el nombre científico que tiene ese dolor nada estás pidiendo mucho pero hermanos a veces es fácil un dolor de cabeza pero muchas cosas en nuestra vida hay otras enfermedades que no están a veces en el cuerpo pero que están adentro y es y necesitamos desalojarlas de nuestra vida que nuestra alma se configure conforme a la verdad de Dios y que podamos decir al Señor te damos gracias porque aún cuando pasé por el valle de la sombra de la muerte no tuve temor porque tú dice tu vara tu callado dice dice David me infundieron aliento amén me fueron los influencers del momento me infundieron aliento y esperanza tú preparaste una mesa delante de mis angustiadores los angustiadores del alma los angustiadores estaban ahí pero el Señor David dijo hay una mesa y esa mesa es Cristo estamos comiendo de Él alimentándonos de Él en presencia de los angustiadores tú preparas mesa tú eres mi pastor entonces que también en este día no te centres y te enfoques en tus dificultades sino que puedas ver al Señor y contemplar su hermosura porque en la medida que puedas contemplar al Señor es lo que te vas a ir transformando en su imagen es algo muy místico pero muy hermoso dice Pablo nos vamos mirando en Él y nos vamos transformando por eso en mirar el contemplar al Señor es lo que nos hace que cada día querramos conocerlo más por eso hay algunos hermano les voy a decir algo que es muy mío pero muchos que ya en esta tierra están contemplando al Señor cuando lleguen y estemos con el Señor van a ver más cosas que otros porque ya lo estuvieron viendo acá ¿usted qué cree que Pablo cuando escribe la carta filipense él dice la muerte es ganancia porque estar con el Señor es mucho mejor porque él ya había gustado había visto y sabía estaba comprobado que estar con Él es mejor pero tengo que quedarme por causa del Evangelio de esta verdad quiero que en este día puedas decirle gracias Señor gracias porque tu palabra nos ha desalojado todos aquellos berrinches de mi alma todas aquellas cosas que a veces vinieron diciendo pero te lo merecé ¿cómo puede ser que te hicieron esto? aquellos hermanos que a veces tienen siempre algún hermano que le susurra al oído cómo estás en esa iglesia que no te dan lugar a vos cómo no reconocen lo que Dios te ha dado mirá te tienen sentadito ¿por qué no venís con nosotros? ¿por qué no venís a mi... ahí te tenemos qué bueno que podemos escuchar la voz del Señor aquellos engañadores que han salido por el mundo Señor levantamos nuestra voz en gratitud hacia ti Señor porque al contemplarte a ti no tenemos otra expectativa más que conocerte más profundamente que no venís a ti 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 a ti